Bien, bienvenidos a otro episodio de Venía a perder el tiempo, yo soy Pancho como siempre, y esta vez, esta vez quería hacer algo especial, porque esto sale el 16, o sea que mañana el 17 acá en Argentina sale Disney Plus, y yo estaba pensando, estaba ahí sentado en mi cama mirando la pared pensando qué puedo hacer para capitalizar en el algoritmo de YouTube, y dije bueno, asumiendo que el tráfico va a aumentar ese día, dije ok, tiene que ser un vídeo sobre Disney, y como ya hice un vídeo rankeando películas en un tier list que parecería que a la mayoría de la gente le gustó, independientemente si les gustaron mis opiniones o no, dije bueno, vamos a hacerlo con la mayor cantidad posible de películas de Disney, que sean animadas, tipo no quería mezclar lo que era live action, quería incorporar Pixar, que está bien, algunos me van a decir, pero Pixar por mucho tiempo hicieron películas de manera independiente y después las absorbieron, sí, pero medio como que ya a esta altura son inseparables, tipo cuando tenés la discusión asumís que estás hablando de Pixar también, entonces dije bueno, busco una lista que se acomode voy a ser honesto, no revisé todas las imágenes, así que puede ser que falten por lo que estoy viendo, hay un montón de películas directo a DVD que no vi entonces, estas son las categorías, 10 de 10 esto es lo más alto de lo alto la creme de la creme tipo, cualquier película que trascienda el título de una película de Disney merece estar en ese 10 de 10 puede que incluso haya crossover con las películas que vimos en el tier list, las mejores películas de todos los tiempos muy buena es un toque más abajo es una especie de explicación pero sí, se explica solo, muy buena, buena mediocre esto sí es importante buena es buena, si le quieren poner un número sería como un 7 mediocre es ya como eh, podés no verla, tipo si no la ves no te perdés de nada mala, tiene que ser mala mala yo pienso que vas a o desperdiciar tu tiempo o si se la estás mostrando a alguien chico que va a sacar la lección equivocada de esto y no me acuerdo barra no la vi es donde van a ir a parar probablemente todas las que sean directo a DVD tipo la gran mayoría de de las secuelas pero bien empezando empezando con el original original Blancanieve y los 7 enanos eh qué sé yo pongámosla en buena pongámosla en buena o sea particularmente yo tengo muchos recuerdos contentos felices con la película no pero es la primera es un clásico si alguien se quiere poner a ver películas de Disney merece el reconocimiento de decir che pará fue primer película bueno no sé si fue la primera creo que fue la primera película animada no la primera cosa animada fue la primera película animada tipo duración entera pantalla grande por lo menos de ellos la ponemos en buena que además qué sé yo es como una un sello cultural el problema con esta tier list es que la mayoría de las imágenes son tan tan chiquititas que no veo qué carajo son entonces por ejemplo esta parecería que es el regreso nunca jamás que y no una de las secuelas voy a ser honesto la voy a poner en mediocre nunca fui fan de Peter Pan ni de las películas de Disney ni de las versiones en live action tipo el cuento en general medio que me chupa un huevo no me animo a decir que es mala tipo que yo recuerde por lo menos estaba bien animada tenía unas cosas interesantes me acuerdo que empezaba con una escena en la segunda guerra mundial y había un y había un perro muy hermoso digo oh que eso es bastante movido como para una película la única versión de Peter Pan que alguna vez disfruté fue Hook la de Robin Williams pero no estamos hablando de esa lista así que no importa entonces la vamos a poner en mediocre porque no tengo suficientemente recuerdos como para decir eh está buena pero qué sé yo esto es rarísimo ok esta película que ahora no llego a leer el nombre o sea me lo acuerdo en inglés pero no me sale pronunciarlo no importa no sé dónde ponerla porque por un lado la podría poner en la categoría de buena porque me acuerdo en momentos y me acuerdo que el sentimiento es que me gusta yo me acuerdo que de chico me gustaba mucho esta película habiendo dicho eso no me acuerdo absolutamente nada más no puedo dar una sola justificación de por qué esta película es buena entonces digo bueno pero ¿dónde la pongo? ¿la pongo en buena? ¿la pongo en no me acuerdo? es complejo ok voy a decir esto y a ver si me puedo convencer a mí mismo para el final de lo que voy a decir me acuerdo de una escena que es posiblemente una de las escenas más oscuras en cualquier película de Disney me acuerdo que el villano tenía un dragón de cómodo de mascota y habían secuestrado a un pibe o algo así y en un momento el pibe se cae en un pozo y para entre comillas ayudarlo a salir del pozo el villano mete una escopeta en el pozo y le dice agárrala y tirá y el pibe tiene que agarrar la escopeta y básicamente se la está apuntando en la cara y tiene que tirar la escopeta hacia él para poder salir del pozo todavía no les habían dejado de importar traumar a personas pero les estaba empezando a importar un poquito ¿sabes qué? voy a decir esto la voy a poner la voy a poner buena acuérdense que buena es es buena no es nada del otro mundo pero por ahí vale la pena ver claramente tuvo alguna especie de impresión en mí porque me acuerdo cosas como esas nada la ponemos ahí la dama y el vagabundo qué sé yo la pongo en mediocre nunca me gustó de chico otra historia clásica pero el twist la historia de siempre pero son animales qué sé yo para mí esto lo más grande que salió de esta película es un montón de gente dándole pastas a los perros tratando de hacer la escena del beso y andás a ver cuántos perros se ven a ver descompuestos por todos los boludos que vieron en esta película así que vamos a dejarla a ver ahora se empieza a poner picante la pongo en mediocre no porque sea mediocre pero porque el zorro y el sabueso nada la quiero poner ahí para verla mientras estoy pensando dónde carajo ponerla esta es otra de esas películas que decís ok es muy similar es más no me acuerdo no me acuerdo el nombre de la película me acuerdo la ratona se llamaba Bianca que me acuerdo que me gustaba mucho pero no me acuerdo nada dónde poner al zorro y el sabueso me acuerdo a diferencia de la película de Bianca le vamos a decir así a partir de ahora me acuerdo la narrativa y me acuerdo que la narrativa es súper interesante no voy a espolear el final pero para el que no haya visto la película y quiere ver o una un clásico de ellos o se la quiera mostrar a alguien más chiquito un zorro y un sabueso se conocen de cachorritos y después hay una separación el sabueso tiene un dueño que lo está básicamente criando para cazar y el zorro y el zorro continúa siendo un zorro en lo salvaje tipo se supone que es un un sabueso de cacería y la próxima vez que se encuentran nada son años de diferencia y con naturalezas completamente diferentes si escuchan ruido de fondo es que Yoyo está poniéndome caras y estaba por momento está acostado en la cama por momentos está parado está parado en la cama está un poquito inquieto parece que está volviendo a acomodar ¿saben qué? la voy a dejar en buena la voy a dejar en buena porque me acuerdo que me parecía una de las más interesantes de de Disney al menos en el momento el libro de la selva miren les voy a hacer esto la pondría en mala pero no voy a hacer la voy a poner en mediocre voy a ser un poco generoso jamás me gustó el libro de la selva me la acuerdo me acuerdo la película dura 40 minutos tampoco hay mucho para acordarse nunca fui fanático cuando salió el live action había mucha gente que decía no arruinar en el cuento original qué sé yo primero por lo que tengo entendido la película animada no tiene una verga que ver con el cuento el libro de la selva salvo el título y los nombres de los personajes pero la película en sí este supuesto clásico animado me parece me parece dura 40 minutos bueno perdiste 40 minutos si la viste llego a ver que eso dice Pocahontas 2 claramente nunca hay Pocahontas 2 no tengo nada para agregar van a esa categoría asumiendo que esta sea sí ok son las locuras del emperador regular excelente película asciende a la categoría de 10 de 10 no pero definitivamente es una es una de esas películas de Disney que tenían tienen mucho más estilo que lo normal y yo me acuerdo que la comedia en esa película incluso en retrospectiva funciona muy bien gran película Tactics nunca vi nada no me acuerdo Mickey Mouse de los mosqueteros la voy a poner mediocre porque me acuerdo que de chico la veía y nada más tipo no es que me acuerdo como wow de chico me encantaba un montón que gran película ah nada me acuerdo que la veía y no mucho más ah Lilo y Stitch te pongo en 10 de 10 te pongo en muy buena mi tema creo que la voy a dejar en 10 de 10 y este es mi razonamiento a mí de chico me encantaba y digo hago esa aclaración porque no es que ahora no me encanta ahora me encanta pero me encanta por razones diferentes a mí de chiquito me encantaba era como wow Disney ciencia ficción espacio monstruitos me ponía loco en ese sentido era muy creativa tenía un buen soundtrack con Elvis que incluso de chico me gustaba las lecciones que tenías que aprender las aprendías bien todo eso lo hacía perfecto en ese sentido gran película de Disney y a medida que te vas poniendo vas entrando en la adolescencia y te vas volviendo más grande es como ah la película casi que te diría que ni siquiera es sobre ellos o al menos toda la subtrama de Nani teniéndole que cuidarla al hilo como sí como la única adulta responsable en la casa no sabemos qué les pasó a los padres y hay momentos donde te muestran la frustración de ella que no sabe cómo carajo hacer para mantener la casa a flote las preocupaciones que tiene de que el hilo esté creciendo bien de que no la vaya a odiar no sabe cómo ser estricta le cuesta mucho le está costando un montón cumplir el rol de hermana y de madre obviamente de chico no pensás eso solo hay una cosa hay una frase en las dos torres en la sección de los anillos que dice Sam que está haciendo un discurso no sé qué de las historias que importan de las que tenían significado y en un momento dice son las historias que se quedaban con vos incluso si eras muy chico para entender por qué y hay una escena que me acuerdo que de chiquitos siempre le prestaba extra atención porque es una buena escena pero de grande es como sentís el dolor que es cuando Nani está saliendo como del supermercado espero estar diciéndolo bien yo creo que le estoy pifando el nombre y ve pasar el camión de bomberos y el camión de bomberos se está alejando del pueblo y se queda mirando diciendo por favor que no vaya a la izquierda por favor que no vaya a la izquierda porque ellas viven relajadas tipo lo único que está en esa dirección es la casa de ella y dobla y sale corriendo porque sabe que alguna emergencia sabe sabe exactamente dónde tiene que ir gran película Buscando Nemo absolutamente 10 de 10 fantástica película yo esta fue la primer película de Disney no que lo hizo pero que yo recuerdo que te pegan los huevos en los primeros 5 minutos tipo es común de ellos vamos a vamos a tener un momento donde o se va a morir la madre o se va a morir o alguna alguna tragedia va a ocurrir que te vamos vamos a tirarte ese señuelo emocional y sacarte del agua por la fuerza Buscando Nemo es la primera que yo me acuerdo la febrera de chiquito con la abuela con la abuela con mi abuela no una abuela genérica y me encantó era graciosa de chico es graciosa ahora los personajes me parecen todos memorables adorables ojalá no hubieran hecho una secuela pero seguro vamos a llegar a eso más adelante gran película hermoso soundtrack la gente no habla lo suficiente bien del soundtrack de esa película 10 de 10 las películas de Goofy que les puedo decir no me acuerdo no sé si ponerla en mediocre no sé si ponerlas en buenas yo sé que tengo amigos que me van a cagar atropada si la pongo en mediocre pero honestamente son pocas las cosas que me acuerdo me acuerdo y ni siquiera y sé que son dos películas y no me acuerdo cuál es cuál me acuerdo de Goofy chamullándose a la profesora de Max en la pista de baile me acuerdo de Max que me pareció que era un hijo de puta porque cambia la ruta ok sabes que la voy a poner en buena porque me acuerdo es mi sentimiento pero siempre siempre me rompió las pelotas que Max se hacía el vivo borró el mapa y cambiaba la dirección y al final de la película y cambia la dirección para ir al concierto en lugar del campamento y al final de la película se supone que lo tenés que perdonar cuando en realidad Goofy le tendría que haber pegado un cachetazo y dejarlo y no podía salir de la habitación 101 dármatas qué sé yo la verdad vamos a hacer una cosa honestamente no me acuerdo siquiera si me gusta esta película podría ir en buena podría ir en mediocre por ahora la voy a poner acá Mulan ahora es cuando la gente se va a empezar a enojar ahora es cuando me van a empezar a llegar amenazas de muerte por abajo de la puerta que es hijo de puta como dijiste eso de Mulan Mulan es buena de hecho si quieren la pongo acá adelante para que quede más claro que es mejor que todas estas Mulan me parece una buena película no me parece muy buena definitivamente no es un 10 de 10 el personaje de Mushu no me gusta me parece que en líneas generales todos los personajes secundarios son medio aburridos son bastante genéricos comparado con otra de las películas más interesantes en mi opinión de Disney Mulan como personaje me gusta pero tampoco es que oh si que se yo tiene por afán o tiene el villano más genérico de todo el catálogo de Disney y en términos de canciones tiene una sola buena canción la canción que tiene es excelente es top 3 temones salidos de las películas de Disney pero salvo eso se acuerdan alguna otra canción se acuerdan alguna otra parte memorable que no sea el montaje de entrenamiento que se yo seguro alguien me va a decir no como vas a decir eso de pulada sos un boludo por ahí soy un boludo pero vos tenés un canal de youtube no no lo estás haciendo entonces si estás viendo la tier list vas a tener que confiar en que mi opinión vale más que la tuya no mentira pero a ver libro de la selva 2 si no me gusta el libro de la selva la primera definitivamente no vi la segunda club de villano ni me acuerdo que es seguro en una película de televisión que pasaba durante el club de mickey mouse no me acuerdo un solete bambi honestamente siento que poner bambi en cualquier de estas categorías es redundante porque la única el único la única parte famosa de esta película es que matan a la mamá de bambi para eso ya tenés una versión más eficiente con los primeros 5 minutos de buscando a nemo y si querés ver un clásico de disney ya tenés blanca nieve bambi te podés quedar en mediocre nadie te va a extrañar 101 dalmatas what eso es un crossover bueno claramente no me acuerdo porque iba a decir 101 dalmatas no se llamaba 102 dalmatas vacas vaquera solamente me acuerdo que no era una película de calidad vamos a dejarla ahí bien pixar ya tuvimos alguna de pixar en el listado ahora me agarré si nemo buscando nemo que boludo el buen dinosaurio directamente no la vi la voy a poner enfrente de todo porque me voy a jugar guita que es mejor que todas las que están acá pero no la vi no puedo decir nada peter pan ya establecimos me caes mal no me acuerdo oh ok esto es clave porque acá dice la gran aventura de ok si esta es la película que yo tenía en VHS de chiquito que en un momento se tenían que meter en el bosque tenebroso peliculón no me acuerdo nada solamente me acuerdo del sentimiento de que es un peliculón si no es y es otra cagamos porque entonces tiene que ir en la categoría de no me acuerdo vamos a hacer una cosa la voy a poner en buena pero si después si ustedes saben que estoy equivocado respecto a qué película es listo la patean mentalmente en la categoría de no me acuerdo no la vi creo que esta es los alistogatos de chico me chupó un huevo no me interesaba verla Robin Hood buena película buena película clásico también duraba lo que tenía que durar estoy bastante convencido que esta película empezó un montón de fetiches para un montón de gentes con cómo se llamaba el interés romántico de Robin Hood Mary sí la zorra en la película los fairies se volvieron locos cuando salió Robin Hood estoy convencido que esto y Space Jam con Lola Rabbit despertaron un montón de cosas Big Hero 6 por choreo me parece de las más mediocres de Pixar yo me acuerdo mi decepción viendo esta película porque era como wow por fin van a hacer una película de superhéroes desde los increíbles que nada va es de Pixar la película digamos que de Pixar para que mi argumento tenga más validez desde los increíbles que no hacen una película de superhéroes lo van a hacer de nuevo es una propiedad de Marvel por ahí algo interesante pueden hacer los personajes en general eran genéricos Baymax es la mejor parte de la película me acuerdo que había una chica emo que estaba linda por lo menos eso hay emo no era Goth corrección pero salvo por Baymax la película no tiene nada especial y lamentablemente él no alcanza para salvar a la película entera Pocahontas absolutamente mediocre Pocahontas te diría que es la peor Mulan a qué me refiero con esto la película tiene una gran canción colores en el viento temón temón y no voy a dejar que nadie me lo discuta el resto de la película es un bodrio no me importaba Mulan no me importaba la abuela árbol de Mulan además que por ahí es la generación de cristal que me está afectando la cabeza pero de todas las historias que ellos adaptaron a ficción porque Mulan está basada en una historia real esta siento que es como pero por ahí cambiar la historia para los chicos en casa en la vida real John Smith llegaron conocieron a los indígenas los caeron atropadas violaron a Mulan y se fueron al carajo claramente no es lo que pasa en la película hicieron hicieron un mínimo esfuerzo de tratar de detallar el conflicto no no le hace nada tipo no le pone una mueca en la cara a la historia real no sé qué acabo de decir no sé qué es esa expresión no les puedo explicar lo difícil que es ir inventando palabras a medida que vas hablando de las películas cuestión Pocahontas es una peor Mulan una buena canción no tiene nada más para ofrecer Tarzán o va en 10 de 10 o va en muy buena por ahora la voy a dejar en muy buena por la simple razón de que nunca me cayó bien Tarzán no me cae mal no me cae bien cuando la gente habla de su personaje favorito de Disney United oh Tarzán eh eh el resto de los personajes son recopados el soundtrack de Phil Collins es un temón oh ahí va hasta ahora siempre que mencionamos las canciones es como una canción genérica una canción buena entre un montón de mediocres una canción buena Tarzán es un temón Tarzán podés meter el disco entero y no tenés un solo desperdicio absoluto temón 10 de 10 Atlantis no voy a dejar que nadie me diga lo contrario esta película la ignoraron por demasiado tiempo excelente es si no voy a decir nada porque es probable que hay mucha gente que no la haya visto si sabes que mira hasta te voy a poner número uno para que quede bien claro que tenés que ver Atlantis si no vieron Atlantis vean Atlantis aviones no la vi Bambi 2 no la vi La Bella y la Bestia es la primera ¿no? excelente película excelente película es literalmente la razón por la cual en los Oscars hoy existe una categoría de mejor película animada porque dijeron tenemos que poder incluir esta película en la conversación pero sabemos que siempre van a quedar pateadas y pisoteadas por la academia si la dejamos a mejor película para mí es una boludez deberían calificar a mejor película del año pero no importa marca histórica excelente película excelentes personajes la gente siempre se queja de que no representaciones buenas representaciones femeninas bueno Bell perfecto lees inteligente no deja no acepta pelotudez de nadie tiene poca paciencia excelente vean La Bella y la Bestia Tarzan 2 me acuerdo que existís me acuerdo que te vi te voy a dejar ahí Bolt me acuerdo de tener terrible hype para ver esta película me acuerdo de tener el juego de Playstation 2 de Bolt me acuerdo de ver la película eh que se yo es ok no que puedo decir es una idea creativa que para mí es una buena idea que se podría haber hecho mejor Buscando Dory absolutamente mediocre esta película no tendría que existir Cars 3 nunca te vi Cars 2 te vi por partes te vamos a poner en mala Cars 1 la voy a poner en mediocre ok voy a decir algo positivo para variar de Cars me parece que Cars son dos mitades de películas y una mitad está copada hay una mitad que está buena la otra mitad es medio de una pérdida de tiempo es la única película de Disney o Pixar que tiene una canción de James Taylor eso tiene que contar para algo la bella voz de James Taylor tiene que elevar una película entera vamos a dejarla en mediocre la podes ver que se yo Chicken Little por si las dudas te voy a dejar en mala solamente me acuerdo que la vi me acuerdo me acuerdo que le rehogeé a mi mamá que me comprara una revista que venía con los anteojitos verdes de Chicken Little y ella me dijo solamente la querés por los anteojos no la vas a leer le digo no te prometo que quiero la revista además de los anteojos y era absolutamente mentira pero tuve que leer la revista solamente para poder probar un punto pero no nada cuestión de los anteojos eso se los tuve por mucho tiempo se terminaron rompiendo una pena se ni sientan honestamente no me doy cuenta si es una secuela o no siento que es una de esas películas que la gente le tira más mierda de lo que merece pero tampoco es tan buena como otras personas dicen vamos a dejarte ahí Coco ¿dónde te pongo? te pongo en el 10 de 10 te pongo en muy buena te voy a poner en 10 de 10 de momento queda en 10 de 10 vamos a ver qué hay que hacer Dios mío son diminutas estas imágenes ok no me doy cuenta que dice acá así que te vamos a poner ahí La Espada en la Piedra otra película que siempre me apareció ok la vi nunca me llamó la atención el mito de Arturo para mí dependiendo de quién lo haga puede estar muy copado o puede ser un bodrio absoluto no me doy cuenta que dice la imagen así que te ponemos La Sirenita la tengo que poner en buena aunque sea por el soundtrack aunque sea solo por el soundtrack en buena tiene que estar los Robinson no me acuerdo el nombre entero de la película solamente me acuerdo que era Meet the Robinsons seguro que le pusieron un nombre similar en español que raro yo me acuerdo que de chico esta otra película tenía el re hype para verla me acuerdo de ir a verla que me encantó de hablar con mis amigos viste la película si está buenísima que se yo y a medida que fue pasando el tiempo nadie habla de esta película y honestamente es una película que me gustaría volver a ver para ver si es como me gustaba solo de chico vale la pena volverla a ver porque hay cosas que yo me acuerdo de esta película que me parecían muy buenas tipo conceptos muy creativos sobre todo cuando se empiezan a porque toda la película se trata de viajes en el tiempo que me encanta es un concepto que amo me encanta cuando una película puede tomar una premisa divertida sobre viajes en el tiempo no por nada volver al futuro fue la número uno mejor película de todos los tiempos en nuestra última lista y de hecho tomaban muchas ideas de volver al futuro la versión futurista era agradablemente creativa la comedia estaba bien en la moraleja al final me acuerdo que me gustaba que se yo tipo la familia la película entera se llama conocí a los Robinson los Robinson eran copados tenían personalidades diferentes si bien no muy profundas yo yo que te pasa pobre se tiró de la cama y se fue a acostar al piso pero claramente no tuvo suficiente impacto como para ir por acá la voy a poner en buena la voy a poner al final de buena pero la tendría que revisitar no me doy cuenta que sos bichos chicos es buena no es muy buena no es increíble bichos vamos a dejarla ahí el jordador de Notre Dame 2 no te vi el rey león 10 de 10 si me tenés que preguntar porque o no la viste o sos un salame mira el rey león acá antes yo dije acá es donde me van a mandar amenaza de muerte acá es cuando me van a venir a matar enredados no la vi no la vi nunca todo el mundo me dice que es de las mejores top 3 top 5 increíble los personajes las canciones no la vi extrañamente vi el final estaba viendo un día por HBO enganché los últimos 5 minutos dije algún día tendría que terminar de ver esta película acá está la otra película de Goofy esta es la que se chamulla la profesora y la otra es la que va la que tiene la que va al concierto ok no voy a poner dos películas de Goofy vamos a poner la de la profesora acá en mediocre la película de Buzz Lightyear es es mejor de lo que tenía cualquier derecho a hacer terrible absolutamente la voy a poner en buena la iba a poner en 10 de 10 no sé si pronunciarla fantasía o hay gente que dice fantasía no importa la voy a poner muy buena no o sea que anda a cagar 10 de 10 10 de 10 para mí esta es de las películas más experimentales que Disney tiene la película no tiene diálogo es una ópera es la versión de ellos de una ópera todo música hermosa música y algunos de los visuales más creativos que vas a ver y la narrativa son las diferentes emociones y los diferentes escenarios por los que te vas llevando este me acuerdo que en un momento pelean contra Satán en un momento es una especie de apocalipsis de dinosaurios que empiezan a caer los meteoritos después bueno obviamente tenés el sombrero del hechicero ¿así se llamaba el sombrero del hechicero? no, ¿cómo se llamaba? no importa así la que Mickey hace bailar las escobas por afano la más famosa no necesariamente la mejor parte de la película absolutamente 10 de 10 cualquier película y si después acá está Wally lo vamos a repetir que esté dispuesto a contar su historia en métodos no verbales que es básicamente la definición de una película estás contando una historia a través de un método visual hecho bien merece estar en esta categoría Frank & Winnie no la vi me encantaría verla corríjanme ¿yo estoy flasheando o no? ¿se supone que este es el perro que en el cadáver de la novia está el esqueleto? porque que yo sepa el cadáver de la novia no es ni de Disney ni de Pixar entonces no tendría no tendría sentido pero yo me acuerdo de ver la película y digo es el mismo perro o por ahí estoy equivocado y el cadáver de la novia si es de es más si el cadáver de la novia es o de Disney o de Pixar debería estar en algún lugar acá spoilers va a ser un 10 de 10 ya se los digo por ahora nada no la vi el corto de Frozen no Frozen no decimos no la vi Frozen 2 no la vi la de los osos la vi de chico esta película también tiene un soundtrack de Phil Collins ¿no? prolífico el pelado mediocres no me acuerdo ¿saben qué es lo que más me acuerdo de esa película? que otra película que fue a ver con mi abuela esta película me acuerdo que fue una de las primeras veces que compré un paquete de rueditas me acuerdo que fue cuando me quedó clavado en mi cabeza o había una o por ahí había una promoción con rueditas algo había pero me acuerdo que la fritura de rueditas la tengo asociada con esta película con esta película Insert Out 10 de 10 acuérdense que esta el orden en el que las pongo no necesariamente refleja que películas son mejores que otras directamente las voy acomodando Inside Out barra intensamente puede que sea la mejor en un momento yo defendía que era la mejor película de ellos honestamente todavía no lo sé hubo sentimientos viejos que revivieron de películas viejas y hubo películas nuevas que salieron que para mí la hacen un poco de frente pero definitivamente está en la conversación el planeta del tesoro buena es buena no muy buena o buena porque es buena a mí me gusta mucho esta película excepto por el protagonista la película me encanta menos el protagonista y esta es otra película ok la voy a poner en muy buena por una simple razón hay un personaje no les voy a decir cuál que aún muy joven de Pancho de qué sé yo 12 10 años empezó a hacer que las hormonas empezaran a hervir había un un personaje en esta peli no hay muchas alternativas es la capitana del barco yo me acuerdo que la capitana del barco despertó cosas muy interesantes adentro mío Hércules muy buena no llega a la otra categoría para mí es una película que tiene problemas en líneas generales me encanta esta es la primera de los increíbles ok los increíbles no solo es un 10 de 10 de momento la voy a poner como la mejor para mí no solo es la mejor película de Disney o de las películas que Disney absorbió de Pixar pero de Pixar por ahora es la mejor en mi corazón de corazones esta es la número 1 Jorobado de Notre Dame otra película donde a ver la música es buena corrección las canciones que cantan ellos son mediocres con la excepción de Fuego Infernal la canción de Frollo no les puedo explicar lo que es esta canción es una de esas canciones que si no puedo creer que esta canción esté en una película de Disney no solo por la calidad pero si no por la temática para los que no vieron el Jorobado de Notre Dame Frollo es un cura y toda la canción se trata de bueno me quiero coger a la gitana pero ella no quiere así que supongo que uno de los dos va a tener que arder en el infierno preferiblemente ella si no van a ver el Jorobado de Notre Dame busquen Hellfire en Youtube vean la canción Temón visualmente es increíble visualmente podría estar en fantasía y no quedaría fuera de lugar mi problema es con el resto de la película tipo empieza re bien empieza con con coros gregorianos tenés a Frollo a caballo persiguiendo a la madre del Jorobado la asesina se rompe el cuello contra las escaleras cuando ve que es un deforme lo va a ahogar en un pozo pero decide no hacerlo decide esconderlo en la catedral increíble principio lamentablemente el Jorobado como personaje es medio aburrido Esmeralda es medio aburrida el rubio caballero ni me acuerdo el nombre si la película se llamara Frollo y sus amigos sería un peliculón pero no lamentablemente le pone énfasis al Jorobado las gárgolas me hacían engranar que personajes más molestos Dios mío no me doy cuenta que es esta película te vamos a poner acá las locuras de Kronk es buena no es muy buena no es las locuras del emperador es mejor de lo que tenía derecho a ser Lilo y Stitch 2 me acuerdo que me gustaba no me acuerdo nada más así que por si las dudas la voy a poner ahí podría estar en buena pero la voy a poner ahí para la puta madre otra película de Winnie the Pooh entonces es esta o la otra la que yo tenía en VHS vamos a hacer esto esta imagen tiene pinta de ser más vieja así que esta la voy a poner en not be y la voy a reemplazar pero la distinción es puramente académica podrían ser la misma película tipo si no estaba eso no me daba cuenta no sé qué es esta película las secuelas del Rey León se pueden ir a chupar limón todas la Cenicienta 2 creo que nunca la vi Monsters University eh sí mediocre qué sé yo la vi me entretuvo nada del otro mundo Monsters Inc 10 de 10 qué me querés discutir quién me va a decir que no quién me va a decir que no merece estar en el 10 de 10 y no perder absoluto respeto de la sociedad Mulan 2 se puede tirar de un balcón así de simple se lo he puesto se los pongo eh Toy Story a ver para Toy Story 1 10 de 10 Toy Story 2 10 de 10 dónde está Toy Story 3 que no la veo en el listado a la de igual los increíbles dónde está Toy Story 3 ay no importa cuando la encontremos la vamos a poner en el 10 de 10 eh honestamente ni siquiera Sleepy Hollow se llama sí no me acuerdo me acuerdo más la versión live action con Johnny Depp que de la animada dicen que está buena no me acuerdo nada otra vez aviones hay dos películas de aviones no importa de todas maneras no te vi definitivamente no vi Tierra de Osos 2 Pinocho Pinocho va en buena es una buena película introduce la canción que es la canción de When You Wish Upon a Star tan famosa que literalmente es el logo con el que abren todas y cada una de sus películas pero no solo me parece una de las películas más oscuras de Disney tipo donde hacen que los personajes la pasen mal pero yo yo no sé ustedes yo me acuerdo de ver muy chiquito la parte donde Pinocho va a la isla donde a los pibes los están transformando en burros y y por un segundo se transformó en una película de Cronenberg de horror corporal y me acuerdo que estaban fumando poniéndose en pedo es una de esas películas donde decís wow esto es de los 40 claramente no tipo es lo que les decía antes esta es la época donde no les importaba si te traumaban después les empezó a importar y la película se beneficia de ello no sé qué es esta película jamás vi La princesa y el sapo no no por nada simplemente no la vi Ralph breaks the internet rompe internet o como se llama en español la voy a poner en mala si soy honesto la debería poner en mediocre pero la voy a poner en mala por la simple razón de que Ralph el demoledor es un 10 de 10 amo esta película una vez alguien dijo algo que para mí debería ser la cosa más verdadera del mundo debería haber un día del año que sea el día de Ralph el demoledor donde te juntas con tus amigos les decís que los querés comen caramelos y juegan videojuegos el resto del día lo lamento por los que sean epilépticos o diabéticos o las dos si tenés epilepsia y diabetes tal vez esta no sea la película para vos pero es excelente las partes emocionales me pegan como un cachetazo la integración de los íconos de videojuegos está bien hecho no es algo como Ready Player One donde te están tratando de idiota y esperan que seas como un orangután sentado en la sala de cine reconozco esa imagen aplaudiendo como un pelotudo se siente que las personas conocen estos personajes los quieren los integran de maneras que tienen sentido dentro de los personajes todos los personajes principales y secundarios son increíbles y en general con todas estas películas porque esto es algo que no hablamos que es el idioma muchas películas de chicos las vimos en español de más grandes en inglés directamente en inglés a la primera Coco solamente la vi en español a pesar de que ya era un adulto cuando la vi véanlas en el idioma que quieran pero Disney después de Aladdin se obsesionó con empezar a contratar actores grandes para sus películas porque Robin Williams era era Aladdin tipo si está bien Aladdin es Aladdin pero uno no iba a ver la película por Aladdin iba a ver la película por el genio y para ellos esa fue la ficha de marketing que después explotaron para todo lo demás a que quiero llegar con esto si bien después aflojaron con eso y si bien no fue parte del marketing de esta película John C. Reilly que me parece un actor super no menospreciado porque siempre que la gente habla de él dicen de lo increíble que es pero no se habla lo suficiente que él él como Ralph está fantástico en la película y ahora no me acuerdo el nombre de la comediante pero ella como Benelope está increíble también es una de esas películas donde digo ok yo escuché un poco de la versión en español la versión original en inglés las actuaciones son poderosas es la mejor manera que tengo de decirlo Ratatouille como no te voy a poner en el 10 de 10 basta que querés que te diga es Ratatouille no me lo discutas soundtrack increíble visuales hermosos personajes hermosos si la capitana de el planeta del tesoro despertó algo Colette hizo exactamente lo mismo o más vean Ratatouille de voz no me acuerdo jamás me gustó Alice en el país de las maravillas me encanta la idea nunca me gustó la película no sé que sos nunca vi Fantasía 2000 Dumbo es buena por las exactas mismas razones que Pinocho es buena aunque los números musicales en Dumbo me parecen mejor el regreso de Jafar te pongo en buena o te pongo en mediocre la voy a poner me da bronca debería haber una categoría en el medio pero siento que si pongo voy a estar devaluando las tier list podría ir en cualquiera de estas dos la voy a poner en mediocre porque la animación es bastante chota el Rey León 3 no te necesito no me doy cuenta que dice la Sirenita 3 Dios mío no sabía que había 3 otra bella durmiente para entonces antes que pusimos antes cuál era la película no importa esta película si es la que yo creo que es si es la del cieguito si es el Dark Devil de Disney esta película es una bosta es lo único que les puedo decir Tarzan 2 o como carajo que llame no me acuerdo nada no sabía que había una secuela al zorro y al sabueso no debería haber una secuela de esa película wow me había olvidado que esta película técnicamente es de Disney El Extraño Mundo de Jack 10 de 10 pero 11 de 10 si tuviera que hacer una categoría de los 11 de 10 Los Increíbles El Extraño Mundo de Jack y seguro una más que todavía no me animo a decir cuál irían en esa categoría nada no acá está Toy Story 3 Toy Story 3 absolutamente 10 de 10 la trilogía original 10 de 10 Toy Story 4 nada tirate de un balcón es ok es un desperdicio de tiempo hay gente que dijo que no la película es muy buena me alegra que la hicieran le da un cierre necesario no ya teníamos un cierre necesario este cierre es un apéndice re pedorro en lo que era una increíble historia Zootopia si bien para mí tiene algunos algunos problemitas la película en líneas generales es un 10 de 10 tipo por ahí no sé si está al nivel de algunas de estas ah diría que es mejor que algunas de estas es bastante increíble Zootopia Up la voy a poner muy buena algunos me deberían decir que es tan bueno en mediocre para mí porque todo el mundo cuando la película salió hablaba de lo mismo hablaba de los primeros 10 minutos y es verdad los primeros 10 minutos de Up son increíbles son el mejor corto animado que vi en mi vida y el resto de la película es muy buena simplemente no es tan buena como esos primeros 10 minutos y siento que la película no pudo vivir a la propia reputación de su opening no cambia el hecho de que a mí me parece increíble tipo vuelvan a verla acordándose que existe una película pasando de esa escena hay otra película de vacas vaqueras si no sé te pongo acá esto no me doy cuenta que es para pollitos en fuga no era de Pixar ¿quién hizo esa? me está volando la cabeza esto yo para para pollitos en fuga ¿no era de Pixar la película? dale decime dónde es pollitos en fuga a ver chicken run wikipedia decime quién la hizo evasión de España la película británica estoniense de animación de stop motion del año 2000 por los estudios no bueno mención honorable a pollitos en fuga wow yo pensé que íbamos a poder decir que poder hablar de pollitos en fuga ok no gran película vean la postdata de este video es vean pollitos en fuga brave no te vi esta película me acuerdo que existió y es de esa época donde la donde sacaban películas con animación fea tipo grotesca los increíbles 2 es muy buena es muy buena no le pisa los talones a los increíbles y qué nos queda las dos decisiones más fáciles de mi vida aladín 10 de 10 wally a pesar a pesar de su segunda mitad absolutamente 10 de 10 ojo ahí está wally me parece un excelente una excelente comparación con up para mí la segunda mitad de la película no vive la expectativa de la primera mitad pero si comparamos las dos la segunda mitad de wally la segunda mitad de wally me parece mejor que todas las películas que están por debajo así que se merece estar acá aladín es aladín es increíble las canciones me parecen posiblemente de las mejores de todo disney esta es una película que tienen que ver en inglés porque la actuación de robin williams es fantástica y la persona que hace de aladín está muy bien la persona que hace de jasmine hace muy bien jafar en inglés es un lujo si vuelven a ver aladín por favor véanla en inglés pero bueno eso termina el tier list de las películas de disney importante yo les voy a dejar esto en la descripción para que lo compartan y lo hagan ustedes pero para que sepan yo este tier list lo encontré en la página esta categoría se llamaba diferente se llamaba lo mejor de lo mejor o algo así yo lo cambié de 10 de 10 porque me gustaba más y acá decía no me acuerdo barra es pura basura digo para entiendo que lo pusieron así para que cumpla dos funciones diferentes para que puedas poner tanto las que te acordás como las que te parecen absolutamente basura me parece que me parece que a lo sumo eso merita que hagas dos categorías en la tier list por eso yo la modifiqué a no me acuerdo no la vi si quieren que su tier list combata con la mía que se la tome tan en serio como esta absoluta obra de arte de este trabajo profesional van a tener que cambiar eso ustedes pero bueno díganme que les pareció déjenme en los comentarios si les parece que cometí alguna atrocidad cual de las películas que ustedes piensan que deberían ir en los 10 de 10 no llegaron o viceversa cuales están en los 10 de 10 que para ustedes no se merecen que estén ahí y si les gustó el video si les gustó la tier list si no les gustó el video si no les gustó la tier list denle un like igual compartanlo esta vez se lo pueden compartir a cualquier persona se lo pueden compartir a cualquier persona que disfrute de las películas de Disney y Pixar pero con eso cerramos el episodio de hoy y ante cualquier otra duda nos vemos la semana que viene chau ¡Suscríbete al canal!